El sonido del cielo abierto puedo oír El sonido del cielo abierto puedo oír Se está escuchando un estuendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Se está escuchando un estuendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo El sonido del cielo abierto Puedo oír el sonido del cielo abierto Puedo oír Se está escuchando un estuendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Se está escuchando un estuendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Santo, Santo Dios El omnipotente soberano Rey La tierra responde Santo, Santo Dios El omnipotente soberano Rey La tierra responde La tierra responde Santo, Santo Dios Al rey de gloria Cantamos Aleluya Santo Santo, Santo Dios El omnipotente soberano Rey El omnipotente soberano Rey La tierra responde La tierra responde El omnipotente soberano Rey